¡SALCHICHAS! ¿No? Que nos lo... ¿De qué pasó? Viejito pajaño, yo te ayudo. Ahí le va... Ahí le va la sal. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Espeto a probarlo! ¡Ahora sí! ¡Pruébenlo! ¡Agarran cada quien su comida rara! ¡Y a probar se ha dicho! ¡Qué rico! Díganme si les gusta. ¡Qué asqueroso! ¿Qué tal? A la cámara. Me encanta darle comida asquerosa. ¿Rica? ¿Sí?